hola 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 como estan mi gente miren nosotros aqui despues del trabajazo que hemos hecho a almorzar nosotros mi gran sopon de gallina a almorzar miren vamos a disfrutar los ricos frijoles miren que vamos a hacer mas comida para nosotros y aqui hay que me los han regalado bien ricos aunque me costo irlos a traer hasta por alla pero miren ahi venia apenas cuando llegue aqui venia bien cansada pero tengo frijoles para para comer miren con quesito asi entero con quesito rallado con huevos duros limon pues mi gente miren vamos a disfrutar esta rica comida de frijolitos frescos frijolitos frescos mi gente linda papala porque cuando hay frijoles no hay necesidad de otro mas que mas este frijolito fresco no hombre que riquisimo asi es que gracias a quien a nuestro padre verdad nuestro padre que es el que nos ayuda que nos regala todo para que comamos para que tengamos para todo verdad nuestro padre es el único verdad que nos ayuda y tambien ustedes yo siempre siempre lo digo que si ustedes tambien no somos nada no somos nadie porque si ustedes no lo vieran no tuviéramos el monton de suscriptores que tenemos pero gracias muchas gracias a ustedes bendiciones que diosito me los bendiga por lo que hacen cada video si que diosito me les multiplique las bendiciones que diosito me los cuide porque miren que de un momento a otro estan sucediendo tragedia yo creo que tal vez ya vieron en algunos en algunas noticias que han subido de aqui del salvador la tragedia que paso en la madrugada aquí en un en un pueblito vecino de nosotros verdad es vecino verdad porque esta cerca de 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 como se llama de nejapa ha sucedido una gran desgracia yo se tal vez ustedes ya vieron por medio de las noticias por medio de los de las redes sociales que estan subiendo videos ya han ido a grabar allá cerca del sucedido eso da tristeza mi gente eso duele el alma duele el corazón ver toda la gente que estan sacando muerta toda la gente que estan sacando de esa loda cera que el rio se rebalsó en la madrugada póngale por eso hay que darle gracias a dios por todo porque en la madrugada uno bien dormido y venirse a esos grandes pocos de agua y llevárselo a uno con todo y cama no esto es una gran tristeza una tragedia bien grande que esta sufriendo la familia pero estamos pidiéndole a dios que les derrame fuerza que les de fuerza que les de fortaleza para poder aguantar ese dolor que estan sintiendo de tanta perdida que han tenido de todas las cosas materiales y toda su familia que han muerto ahí dan grito algunas personas vean las noticias mi gente y allí van a ver la tragedia que ha pasado aquí en el salvador cerquita aquí donde nosotros ha muerto ese montón de gente niños todo se llevó el rio donde rebalsó y hubo el gran deslave y se fueron todo ese montón de gente así es que por eso les digo que siempre siempre hay que clamarle a dios siempre siempre hay que encomendarse a el verdad para que los cuide para que los proteja que los perdone lo malo que somos si en un momentito de otro los morimos él sabe que nosotros le hemos pedido perdón verdad así es la cosa mi gente así es que yo por eso en todo le doy las gracias a él y le doy las gracias a ustedes por ayudarlos y vamos a disfrutar esta rica comida verdad vamos a orar un ratito gracias señor Jesús muchísimas gracias por todo lo lindo que eres papá gracias por este alimento que tenemos en la mesa señor muchísimas gracias papá por preferirlo siempre tener el alimento en la mesa por siempre bendecirlo señor muchas gracias papá que te pide por la gente que está de lejos y no tiene que comer que pide por todas las familias señor tú sabes quienes son tú los conoces papá tú sabes proveer el alimento el pan de cada día en su mesa señor por favor papito lindo bendice a estas personas no tienen comida en su mesa señor proveerles el alimento papá sí señor gracias padre por estar siempre con nosotros papá muchas gracias buen provechito mi gente si están desayunando si están almorzando si están cenando y buen provecho para nosotros acá gracias así es que vamos a disfrutar esta rica comidita verdad aunque sea ya algo tarde pero vamos a comer gracias si tiene un jugo si tiene también maduro ya si tan rico para hacer limonada vaya mamá quiero corte échele queso a la a la sopa a yo también me voy a comer una tortillita así en la sopa a mí así me gusta a yo también yo me voy a agarrar así y a mordidas quiere comer con huevitos duros también ahí están los huevitos duros aquí solo nos falta aguacate crema cosas así para comer con frijoles ahí está bien suficiente sí los niños no están tiernitos así se les da la sopita con pozo rallado sí y tortillita caliente sí comen así después le ponen el pez de la cabeza bueno vamos a terminar de almorzar gente y nos veremos en el próximo video gracias por estar siempre con nosotros y espero que el señor me los cuide y me los bendiga hasta pronto